como mi gente bendiciones para todos señores este es el tutorial que yo quedé de hacerle señores desde un teléfono celular le voy a enseñar cómo usted puede verificar su balance de su tarjeta solidaridad señores pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido recuerden que te es el mejor canal del mundo señores recuerden seguirme por instagram el store contestando mensajes a través de instagram en la descripción de este vídeo estaré dejando un enlace a mi perfil de instagram pero también me pueden buscar como santo mejillas suárez recuérdense que a través de un número de teléfono que es el 80 99 20 20 81 este número estará en la descripción del vídeo hacemos bien nos vamos por acá yo lo tengo registrado como quédate en casa ese número y recuérdense que es el 80 99 20 20 81 le damos a llamar le damos a llamar gracias por llamar a la administradora de subsidios sociales para realizar consultas automáticas marque 1 le damos el 1 por favor digite su número de cédula no pide el número de cédula no pide el número de cédula 80 52 guión 0 luego no pide el número de tarjeta los últimos cuatro números señores recuerden que tienen que tener a mano dos cosas uno su cédula porque tendrá que poner su número de cédula y su tarjeta porque tendrá que poner los últimos cuatro dígitos de la tarjeta una vez que el sistema le pide a usted esos datos su últimos cuatro dígitos de la tarjeta entonces le estaría dando el balance el balance completo señores de todos los saldos que tengan ya sea los bonos bonos escolares me entienden y también quédate en casa si lo depositaron en comer el primero bonoluz bonoluz bono gas todos los balances se lo estaría dando por favor introduzca los últimos cuatro números de la tarjeta si la misma está activa para consulta de balance marque uno para consultar listado de su tarjeta qualche prestadora del subsidio incentivo a la asistencia escolar tiendo balance de 300 pesos prestadora de subsidio comer es primero tiendo balance dero Pesos prestadora del subsidio Bono Gas Hogar Tiene un balance de 0 Pesos prestadora del subsidio Bono Escolar Estudiando Progreso Tiene un balance de 100 pesos Señores, vamos a aprovechar Vamos a aprovechar esta plataforma al máximo Recuérdense que no solamente podrán consultar De manera automática el balance El balance de su tarjeta Sino que también Usted se dará cuenta Si su tarjeta está activa o no Mirenme, estos serán una serie de tutoriales Que estaremos haciendo En esta oportunidad solamente le enseñamos Cómo saber su balance Las demás opciones Las estaremos haciendo en los próximos días Por ejemplo, como les dije Que van a poder saber el estado de su cuenta También van a poder verificar Su último tres movimientos, señores O sea, donde retiraron sus compras También van a poder verificar Su último tres depósitos Mirar la fecha en que le depositaron Los horarios, señores Los horarios de atenciones Lo pueden hacer a través de esta novedosa Vamos a decir plataforma Porque es un sistema de voz muy avanzado También van a poder hablar Con un representante Las opciones estarán ahí Recuérdense seguirme por Instagram Le estaremos dejando en la descripción del video El número de teléfono Y también el enlace a Instagram Para que nos podamos comunicar Por ahí El número es Como les dije 809 920 2081 Quiero aprovechar este video Para hablar con respecto Al programa fase 1 Que son los empleados, señores Que están incluidos en el programa fase 1 Que el gobierno dijo Que estaría depositando Los días 15 Ya hoy estamos a 16 Quiero informarle que todavía Como siempre Aún no han notificado El depósito Espero Espero que ya lo hayan hecho En caso de que alguien haya cobrado Pues por favor Que alguien escriba La persona Que hayan cobrado Porque no han hecho el anuncio todavía Que hayan cobrado fase 1 Pues que lo notifiquen Por acá En los videos Para que la gente Se entere Ya Que hicimos la pregunta Y no nos han respondido Y de esa manera Estaríamos Informando A los demás beneficiarios Para que sepa Que el depósito Se hizo De inmediatamente Allí en cobre Pues que me lo escriba Por íntegra O por donde sea Recuérdese Si todavía no se ha suscrito A este canal Pues hágalo señores Dele a la campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones Y dele me gusta Si le gusta Nuestro contenido Fue todo Por el momento Señores Y hasta la próxima Chao Y se le quiere mucho Gracias Gracias hingeo